Masterchef, los nuevos fichajes de Jordi Cruz para su restaurante. El chef de Leivac recluta para su equipo a dos aspirantes de la última edición del concurso culinario. Parece que Jordi Cruz está aprovechando bien su participación como jurado en Masterchef. Y es que el chef de Leivac recluta para su equipo a dos aspirantes de la última edición del concurso de televisión española para el equipo de sus cocinas. Así lo ha mostrado el juez de Masterchef a través de su perfil de Twitter. ¿Y quiénes son? Pues como no podía ser de otra manera, los dos catalanes de la sexta temporada del concurso de cocina. Sofía y Víctor, más conocidos como los alcaldes de Masterchef 6, han sido las nuevas incorporaciones de Jordi Cruz. Recordamos que la sexta temporada de Masterchef finalizó el pasado lunes con Marta como ganadora después de un trepidante duelo contra Katy. No obstante, los aspirantes de esta edición ya empiezan a conseguir logros después de más de tres intensos meses aprendiendo a cocinar gracias a los mejores profesionales del país. Hace unos días conocíamos que Víctor se unía al equipo del restaurante Eivac de Barcelona. Pero el restaurante con tres estrellas Michelin ha querido ampliar aún más su equipo fichando también a Sofía que fue expulsada del programa a las puertas de la semifinal. Dos concursantes que protagonizaron un romance durante su participación en Masterchef. Como decimos, Jordi Cruz aprovechó su perfil de Twitter para anunciar la noticia a través de una publicación acompañada de una foto con Víctor y Sofía con el uniforme de trabajo del restaurante Eivac. Vamos de un gran fichaje a otro. Las cosas con buena gente se hacen mucho mejor. Bienvenida a la familia Eivac expresaba el jurado de Masterchef en la red social. Recordamos que fue el propio Jordi el que avanzó a Sofía durante su despedida del programa que no le faltaría trabajo. Has aprendido mucho en Masterchef, has ganado confianza, y me encantaría que la Sofía que domine tu vida a partir de ahora sea la cisne, no la patito feo. Y me gustaría que cuando alguien dude de ti te acuerdes de Jordi, de ese borrico que un día ganó un poquito de confianza y logró materializar sus sueños afirmó el juez a la aspirante. Ahora, junto a Víctor, ya tienen trabajo para rato. ¡Gracias!